Este año la vacunación antigripal consta de tres cepas de la vacuna, como es todos los años, tres cepas del virus de la gripe. Dos de esas tres cepas este año son nuevas, son distintas, y esto se ha hecho en base a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Lo que busca la vacunación es sobre todo evitar las complicaciones de la gripe. O sea, que hay personas que cuando tienen gripe, más allá de tener el cuadro habitual de gripe, que es un cuadro que genera fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, tose, cabeza y dolor de garganta, en ese grupo de personas puede llevar a complicaciones que necesiten de una internación, en una hospitalización y a veces consecuencias fatales. Y eso es lo que la vacuna busca evitar en estos casos. La vacunación antigripal está dirigida a los grupos de riesgo, son aquellas personas que tienen mayor riesgo de complicaciones por la gripe, que todos los años observamos, y esos grupos de riesgo son sobre todo los niños entre 6 y 24 meses de edad, todos los mayores a partir de los 65 años de edad, las mujeres embarazadas en cualquier momento del embarazo, y todas las personas entre 2 y 64 años que tengan algunas enfermedades crónicas, como enfermedades pulmonares crónicas, cardíacas crónicas, enfermedades renales como insuficiencia renal, diálisis, cualquier persona de esa edad que tenga trastornos en las defensas, inmunodeficiencias de cualquier origen, ya sea algo congénito o adquirido por los tratamientos, las personas obesas, las personas con diabetes también, los niños o jóvenes que tienen retrasos madurativos, o personas que tengan enfermedades neuromusculares que les dificulten la movilización de las secreciones respiratorias. ¿Qué es el grupo de la secreciones respiratorias? Lo que debe vacunarse, que no es un grupo de riesgo, de complicaciones, de gripe o de influenza, pero que sí son grupos que pueden transmitir la gripe a personas de muy alto riesgo, son los que trabajamos en el ámbito de salud, todos los que trabajamos en el ámbito de salud, tenemos la cobertura también gratuita de la vacuna, y también dos grupos de convivientes, aquellos que conviven con pacientes oncohematológicos, y aquellos que conviven con niños prematuros que hayan nacido con menos de 1.500 gramos. Esos tres grupos, trabajadores de la salud, convivientes de pacientes oncohematológicos y de niños prematuros de menos de 1.500 gramos, también deben vacunarse, y la vacuna está cubierta por el Estado y es gratuita. ¿Qué es el grupo de la vacuna? Para todos estos grupos que yo mencioné antes, se pueden vacunar en todos los hospitales públicos o en aquellos centros de salud pública que cada jurisdicción del país disponga. Así que en todo el país, a partir de ahora, la vacuna ya va a estar disponible para que todos estos grupos que yo mencioné anteriormente se vacunen, y de esta forma nos aseguremos disminuir el impacto que todos los años trae la gripe, sobre todo en los grupos de mayor riesgo de complicaciones. Gracias. 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 Gracias.